En el Consejo de Amieva son varias las preocupaciones que tenemos respecto a eso. Una de las más importantes es la falta de protección hacia nuestros ganaderos, la despoblación del Consejo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, comunicaciones, tanto referente a infraestructuras, servicios como comunicaciones digitales. Queremos hacer de Amieva un lugar atractivo para la gente, para fomentar tanto la población como el turismo. Para ello queremos hacer de Amieva que tengan las comunicaciones dignas del siglo XXI. También queremos crear un plan turístico que debemos de trazar tanto con hostelería como con vecinos, la creación de un eslogan para hacer nuestro Consejo un lugar atractivo para la visita. La renovación de señales tanto en los pueblos como en las rutas turísticas y reuniones periódicas con nuestros ganaderos para saber sus intereses y sus propuestas para hacer frente en el gobierno. En caso de gobernar nos pondríamos a trabajar cuanto antes en lo referente anteriormente dicho en comunicaciones, la agilización de todos los trámites municipales para los vecinos del Consejo de Amieva. Simultáneamente nos pondremos a trabajar también en la limpieza de pistas, caminos y zonas comunes del Consejo de Amieva. Queremos una Amieva renovada y trabajaremos para conseguirlo. El principal problema del Consejo sería la ganadería, el problema del lobo. El lobo es una especie que está castigando mucho dentro del Consejo de Amieva, ya que Amieva es un pueblo, un ganadero, un consejo ganadero. Bueno, también se vive del turismo y otros pequeños negocios. Estos problemas, como otros muchos más desde la Alcaldía, siempre hay que estar pendiente del ciudadano, del vecino. Y los hay que abordar en consenso y procurando estar siempre al pie, siempre al pie e ir negociando, buscando siempre la mejor solución. La primera medida que tomaría si llego a la Alcaldía sería entrevistarme con el nuevo gobierno del Principado para abordar proyectos que tenemos en marcha, ya que estoy dentro del equipo de gobierno, y otros proyectos que llevaríamos adelante. Los principales problemas que tiene el Ayuntamiento de Amieva son los que puede tener cualquier municipio de la zona rural, solo que en nuestro caso estarían agravados por 12 años de inacción del actual gobierno. Las medidas que tomaríamos, pues coordinarnos con el Principado para volver a situar a Amieva en el mapa y retomar todas las actividades que se tenían durante la anterior legislatura del gobierno socialista de Ángel García, y volver a situar a Amieva como un núcleo importante en lo que es la zona rural. En el caso de que salgamos elegidos, pues sí que queremos retomar un poco el certamen del Queso de los Bellos, que es una iniciativa que teníamos, que situaba a Amieva a nivel regional, y atender un poco las peticiones y hacer que los vecinos vuelvan a ser el centro de la política del Ayuntamiento. El principal problema que tiene en estos momentos Amieva, y que viene arrastrando desde hace tiempo, es la despoblación, que tiene una población muy, muy envejecida. Desde Izquierda Unida queremos seguir apostando por la ganadería y la agricultura que tradicionalmente se ha venido ejerciendo en Amieva. Es importante la creación de pequeñas y medianas empresas que generen empleo para los jóvenes y para las mujeres, y es importante potenciar la participación de todos. Crear órganos de participación para que todos los vecinos y vecinas pudieran participar en la toma de decisiones. ¿Qué es la despoblación? Jóvenes que marchan buscando otra oportunidad, problema de la ganadería con los lobos, carreteras en muy mal uso, agua en los puertos, al ganado. Bueno, buscar soluciones a los problemas rápidos y apoyando todo aquello que sea factible para el municipio. Verificaríamos las cosas, a ver cómo están, y optaríamos por lo más útil y beneficiable para el municipio.